¿Qué tal amigos de Bejarano Boxing Team? Bienvenidos a nuestro quinto día de esta cuarta semana. Hoy es viernes 26 de agosto 2016, último viernes de mes. Motivo por el cual, para no terminar muy desgastado, no hicimos trabajo en la mañana como ha sido este mes. Entonces el trabajo lo vamos a sustituir hoy con el entrenamiento con los muchachos. Todos contra el coach. Día de boxeo, último viernes de mes, peleas de exhibición. En unos momentos más acomodaré las cosas, espero para que los muchachos lleguen y ya te presentaré un poquito de quiénes son los que van a ir participando conforme vayan llegando. Muy bien, gracias por estar ahí y arrancamos. Pues bien. Ya tenemos listo el equipo. El día de hoy vamos a trabajar con los que yo boxeé, con este equipo que es de boxeo olímpico. Es el que vamos a utilizar dentro de las dos semanas, que tendremos la función de boxeo con los compañeros del club de boxeo oficial de Gustavo Madero, aquí celebrando nuestro segundo aniversario, ¿ok? Ya tenemos todo listo. En unos momentos más arrancaremos con quienes vayan llegando y te los voy a ir presentando cuando calienten el orden en el que van a ir peleando. Y si algunos llegan después, pues con eso seguiremos, ¿sale? Gracias por estar ahí y continuamos. Bien. Vamos preparando articulaciones y estirando músculos. Vamos a trabajar con los que han llegado apenas. Es Roberto, Emanuel, Guerrero, Escudero. Dos rounds con él. Galito hoy descansa de boxeo. Y con Mauricio, también otros dos rounds. Mauricio Calderón Ugalde. Y vamos a trabajar con todos con la careta olímpica para que vayan viendo la diferencia, a trabajar con la careta de barra y la careta de competencia, ¿ok? Continuamos. Vamos a trabajar con la careta de barra y la careta de barra y la careta de barra. Vamos a trabajar con la careta de barra y la careta de barra y la careta de barra. Vamos a trabajar con la careta de barra y laая. Vamos a trabajar con la cintura. Vamos a trabajar con los comentarios. Vamos a trabajar con la careta de barra. Vamos a trabajar con el álbeamimiento, Vamos a trabajar con los sistemas de barra y la careta de barra y la careta de barra y la para un importa. Vamos a trabajar con nuestra carna vergüenza. Vamos a trabajar con la estrellita. Vamos a trabajar con el álbra y la cántara de uso de barra y 민 hearings. TStein que son ar الaringar las pal kleas de barra y laちは demandas 24 horas. Vamos a trabajar con todo eso, vamos a trabajar con el álbeamüipos. Es comoarency NFL, no Fang, El Pueblo Gracias por ver el video 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 10 segundos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 10 segundos 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 15 segundos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ludzie supplements. muchas gracias. Esto to yield a los coleg los sirvan los injuries. Gracias. lo hacemos bien controlado bien givensรingos y con las caretas cuando encima de susВ SAT Así que mucho cuidado al hacerlo en casa y de preferencia no se haga solo por su profesión de un adulto o, que mejor, una persona profesional del entrenamiento de boxeo. Muy bien, muchas gracias y nos vemos con el trabajo mañana, el cierre de nuestro mes de Reduciendo la Cintura. Muchas gracias y recuerda que actividad física es igual a mejor vida.